Diálogos en Democracia Diálogos en Democracia Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más, donde informaremos de las actividades que lleva a cabo el IES. De igual forma, seguiremos fomentando la democracia en ustedes, nuestros radioescuchas. Y sin más, demos paso a la información del día de hoy. Diálogos en Democracia Esta semana en la historia Efemérides 27 de marzo de 1826 Nace en la ciudad de Oaxaca, Margarita Maza, esposa de Benito Juárez. 28 de marzo de 1944 Se funda la Hemeroteca Nacional en el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la ciudad universitaria de la UNAM. 29 de marzo de 1911 En el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se incorporaron al llamado a la Insurrección de Madero, cuyo número era aproximadamente de mil hombres. 29 de marzo de 1933 El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados. 30 de marzo de 1823 Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro. 31 de marzo de 1897 Muere en la Ciudad de México el general Sostenes Rocha, defensor del gobierno no liberal. 1 de abril de 1829 Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de la República. 2 de abril de 1867 Aniversario de la toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz, que combatían contra el Imperio de Maximiliano. La Constitución Infantil y Juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible. ¡Vengan esos cinco! Porque mi país me importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! ¡Ine! Hoy te queremos recordar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un canal oficial en YouTube, donde puedes acceder a materiales audiovisuales con temas político-electorales. Encuentra el enlace directo desde la página del IES, en la dirección www.ies.org.mx. En el canal podrás encontrar conferencias con temas como las candidaturas independientes. También puedes seguir en vivo la transmisión de las sesiones del Consejo General y consultarlas en YouTube. Acompáñanos y conoce nuestro canal IES TV. Diálogos en democracia ¿Sabías qué? Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral. Desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se proyectó un importante programa de capacitación por el cual se ha logrado una vinculación con instituciones educativas en nuestro estado, como son el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Secretaría de Educación de Zacatecas. La relevancia de este programa de capacitación se encuentra en su objetivo ya que busca lograr la transformación en la coincidencia de las y los universitarios en la formación a fin de que reconozcan valores ciudadanos que les permitan vislumbrar la importancia de su acercamiento y participación activa en los procesos democráticos y de toma de decisiones de su comunidad y entorno próximo. De esta manera, el Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía ha logrado involucrar a estudiantes y docentes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, la Unidad Académica de Derecho de la UAS, la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y actualmente se está realizando dicho programa en la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en el municipio de General Francisco R. Murguía, también conocido como Nieves Zacatecas. Esta capacitación permite establecer un diálogo y reflexión con sus participantes, quienes pueden reconocer cuáles son los elementos culturales que ha limitado su ejercicio pleno de la ciudadanía y con ello tengan elementos para actuar en conciencia. Se consideró a la escuela normal como un espacio pertinente por su destacada labor en la formación de maestras y maestras, así como el relevante campo de acción en que se proyecta trabajar, buscando así consolidar una red de normalistas que incidan con su acción y práctica en la promoción de los derechos político-electorales de plena ciudadanía en Zacatecas. El programa de capacitación está dividido en cinco módulos que comprenden las siguientes temáticas. Derechos humanos y derechos políticos, la participación política para la transformación de la realidad, democratización de las estructuras del poder público, ejercicio de la plena ciudadanía, acciones afirmativas y empoderamiento político, paridad entre los géneros en el ámbito político para una justa representatividad. Desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES se ha consolidado este programa de capacitación, asumiendo la corresponsabilidad de promover una sociedad consciente y reflexiva, a fin de continuar motivando así el impulso a la sociedad zacatecana para lograr ser más justa, incluyente y participativa. Si te interesa conocer más sobre este programa de capacitación, te invitamos a que consultes nuestro micrositio politicaygénero.ies.org.mx Diálogos en democracia En el panel de Paridad y Derechos Humanos organizado por el IES, el INE, el TRIGES y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se contó con la participación de las ponentes Sofía Román Montes, visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el tema fueron los derechos humanos y la paridad de México. En su intervención, habló acerca del trabajo de las mujeres dentro de la política, trabajo de mucha lucha para lograr que la voz femenina fuera escuchada y acabar con el monopolio masculino, pues dijo que a pesar de estos grandes logros, aún en pleno siglo XXI, sigue existiendo la exclusión de las mujeres. El trabajo por los derechos de las mujeres empieza desde hace mucho tiempo y tenemos un movimiento importante que tenemos que recordar y reivindicar, que es el sufragismo. Este movimiento internacional luchó por la participación política de las mujeres para que tuviéramos igualdad política y para que el Estado nos viera, porque en ese tiempo el Estado no veía a las mujeres. Las mujeres prácticamente no existíamos. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se dio con mayor fuerza este movimiento y fue esta respuesta organizada de las mujeres contra el monopolio masculino del espacio público cuyo fin fue exigir su estatus de ciudadanas. Esto fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y todavía hay muchos espacios actualmente en municipios y en algunos estados donde todavía se ve esta situación. Y por supuesto que la exigencia central fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. El derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y si resumimos, es específicamente el derecho a tener derechos, que las mujeres pudiéramos tener derechos. Eso es muy importante lo que nos dejó el sufragismo. Durante este movimiento en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, pues las mujeres lucharon y el trabajo que realizaron en algunas ocasiones las llevó a la cárcel. Incluso algunas mujeres llegaron a morir en esta lucha. Pero lo importante es que de alguna manera un siglo después estamos viendo los resultados de este trabajo que realizaron ellas. Román Montes también explicó uno de los grandes logros de las mujeres en nuestro país, la paridad de género dentro de las cámaras de senadores y diputados, donde en el año de 2014 se aprueban las cuotas de género dentro de las elecciones de nuestro país, el ya conocido 50-50. El trabajo por los derechos de las mujeres empieza desde hace mucho tiempo y tenemos un movimiento importante que tenemos que recordar y reivindicar que es el sufragismo. Este movimiento internacional luchó por la participación política de las mujeres para que tuviéramos igualdad política y para que el Estado nos viera, porque en ese tiempo el Estado no veía a las mujeres. Las mujeres prácticamente no existíamos. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se dio con mayor fuerza este movimiento y fue esta respuesta organizada de las mujeres contra el monopolio masculino del espacio público, cuyo fin fue exigir su estatus de ciudadanas. Esto fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y todavía hay muchos espacios actualmente en municipios y en algunos estados donde todavía se ve esta situación. Y por supuesto que la exigencia central fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. El derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y si resumimos, es específicamente el derecho a tener derechos, que las mujeres pudiéramos tener derechos. Eso es muy importante lo que nos dejó el sufragismo. Durante este movimiento en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, pues las mujeres lucharon y el trabajo que realizaron en algunas ocasiones las llevó a la cárcel, incluso algunas mujeres llegaron a morir en esta lucha, pero lo importante es que de alguna manera un siglo después estamos viendo los resultados de este trabajo que realizaron ellas. De manera importante quiero reivindicar algunos datos que hablan del avance de las mujeres respecto a sus derechos. En el año de 1910, las feministas en Copenhague reunidas decidieron que el 8 de marzo debería ser nombrado como el Día Internacional de la Mujer. Este Día Internacional de la Mujer que fue reivindicado en 1910 hasta el año de 1975 fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1926, en el año de 1928 se establece la Comisión Interamericana de las Mujeres y en 1922 el derecho al voto de las mujeres en las elecciones municipales de Yucatán. En nuestro país, en algunos municipios y en algunos estados se permitía votar a las mujeres. fue hasta el año de 1953 cuando se concedía el voto a nivel nacional. En el año de 1938 Aurora Mesa Andrade fue la primera presidenta municipal en Chimpancingo Guerrero y en el año de 1937 se presenta la iniciativa de reforma para reconocer la ciudadanía de las mujeres. En el año de 1953, como ya dijimos, es el derecho al voto femenino. En el año de 1948 es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde teóricamente estamos incluidas las mujeres, ¿verdad? Pero ya veremos que no necesariamente. En el año de 1958 las mujeres mexicanas votan por primera vez en una elección presidencial y en el año de 1959 Cecilia Salmurán de Tamayo fue la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia. En el año de 1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Turquía fueron las primeras senadoras del país. Tania Angélica Galván Reyes, jefa de investigaciones de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, participó como ponente con el tema Criterios y Acciones del Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral 2017-2018 para garantizar la paridad de género y los derechos humanos y expuso una línea de tiempo sobre las modificaciones y agregaciones que se le hicieran al reglamento de partidos políticos dentro del Instituto Nacional Electoral. En 1993 aparece por ahí una recomendación nada obligatoria y nada sancionable por cierto para que los partidos promovieran la participación política de las mujeres pero pues evidentemente era una medida no vinculante y por tanto no era sancionable. En 1996 se recomienda a los partidos políticos que incluyan en los estatutos una cuota que esta era de 70-30 para que las mujeres pudiéramos acceder a ambos principios de representación. Es hasta 2002 que se sustituye esta recomendación por ya una medida de carácter vinculante y ya sancionable para senadurías y diputaciones. Esta medida se aplicó por primera vez en 2006. Las cuotas de género realmente el porcentaje importante y a partir de donde empezamos a ver un cambio sustancial es en 2008 porque este porcentaje ya cambia y ya no es la cuota de 70-30 sino ahora es de 60-40 y nada más había una excepción. Esta cuota no era obligatoria que se cumpliera siempre y cuando hubieran candidaturas que se hubieran seleccionado bajo procedimientos democráticos internos y ustedes ¿qué creen que hacían los partidos políticos y cómo es que le daban la vuelta tal vez para que pudieran cumplir con estas cuotas de género? Pues por supuesto justificándolo con que sus candidaturas provenían de procedimientos democráticos internos. Entonces en 2012 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial nos ayuda muchísimo con una sentencia de un juicio para la protección de los derechos político-electorales que es el JDC 12.624 del 2011 que es cuando les dice a ver esta excepción ya no vale tú tienes que cumplir con esa cuota sí o sí y es hasta el 2014 que se eleva que con la reforma político-electoral se eleva el principio de paridad a rango constitucional. En su segunda intervención Tania explicó las acciones que ha ido realizando el INE para llevar a cabo las elecciones electorales con paridad de género ejemplo de ello fue la gran elección del 2018 dijo a partir de eso el INE tuvo la facilidad de poder implementar ciertas medidas y ciertas acciones para incluirnos a las mujeres en la vida política existe la paridad horizontal que es que de la totalidad de registros de mayoría relativa el 50% es para mujeres y el otro 50% es para hombres también tenemos una paridad vertical esto es que de la totalidad de las candidaturas de las listas de representación proporcional la mitad debe de corresponder a mujeres y la mitad a hombres y estas además deben de estar alternadas en cuanto al género de su composición también previo una excepción a la paridad horizontal esto fue que se permitió que hubiera más mujeres que hombres en total de candidaturas como una medida compensatoria justo para la brecha de género que existe en el acceso de cargos también existe la paridad en listas de mayoría relativa al senado y esta medida consistió en que la mitad de las entidades federativas las listas de candidaturas a senadurías de mayoría relativa deben de ser encabezadas por mujeres también prevé algo en la alternancia para mayoría relativa al senado y esto es que las listas de mayoría relativa al senado en cada entidad federativa deben de estar alternadas en cuanto al género de su integración hay una excepción también a la alternancia en las listas de mayoría relativa al senado y esta es que se permitió que las dos fórmulas que componen las listas de mayoría relativa al senado en cada entidad federativa fueran de mujeres también se ha previsto que el encabezamiento de la lista de ERP al senado y esto es que la única lista de ERP al senado debe de ser encafezada por fórmulas de mujeres y bueno estas y otras acciones afirmativas son las que el instituto ha implementado para que las mujeres podamos acceder realmente a los cargos públicos y como lo vemos reflejado o sea como estas medidas pueden realmente impactar en un proceso electoral el proceso electoral 2017 2018 fue el proceso fue un gran proceso en donde fueron se seleccionaron la mayor cantidad de cargos y además fue en donde verdaderamente se implementó el principio de paridad ante esto por supuesto que hubo muchas resistencias por parte de los partidos políticos que han encontrado la manera de simular la paridad de género pero gracias a estas medidas que el instituto junto también con el tribunal electoral ha reforzado a través de sus criterios es que nosotros podemos tener hoy estos resultados por ejemplo la cámara de diputados que está compuesta por 500 diputadas y diputados pues hoy está conformada por 48.2 mujeres y 51.8 hombres eso pues en términos de números que representa realmente que hay una brecha de género solo del 3.6% que se ve reflejada en solo 18 curules ahorita vamos a ver una diapositiva de cómo esto podría parecernos normal pero realmente el avance ha sido muy significativo a partir de la obligación de la paridad de género por su parte la magistrada presidenta de la sala regional Monterrey del tribunal electoral del poder judicial de la federación Claudia Bahía Aguilas 8 presentó el tema paridad en la integración de los órganos de elección popular no las cuotas fueron efectivamente un martillo un barreno que empezó a abrir piedra huecos abrir espacios para que las mujeres pudiéramos incorporarnos un poquito a fuerzas un poquito considerando que teníamos que cumplir con convenios internacionales de protección de derechos humanos y las cuotas lo que hicieron fue abrirnos ese espacio y tuvo que ser así fuerte impuesto porque si no a estas alturas tampoco estaríamos presentes y estaríamos como nación y como país con una democracia solo masculina cuando en la población somos curiosamente casi el 52% y si todas y todos contribuimos a que este país pueda ser un mejor país todas y todos debemos tener la oportunidad de ocupar esos espacios las cuotas entonces abrieron la brecha fueron ese martillo y ese drano que empezaron a abrir los espacios y cuando hablamos de la paridad dicen bueno como no les eran suficientes los espacios fueron las mujeres por más ya hay que frenar a estas mujeres porque ya están en todos lados no no estamos aún en todos lados ciertamente no la paridad es el 50-50 garantizar el 50-50 ¿dónde? fíjense bien la única paridad garantizada en nuestra nación en una nación democrática moderna de derechos humanos en esta nación que sigue siendo punto de lanza en la región y que debiera ser punto de lanza aún más es simplemente en el plano de la participación política y es solamente para garantizar candidaturas para que yo me inscriba en este maratón de la política y de los espacios públicos y de toma de decisiones no es concesión pero si tiene que haber reglas que la obliguen porque de otra manera regresaríamos al mundo solo de hombres porque las mujeres decía Flavia Fleidenberg una académica argentina y del mundo las mujeres resultamos incómodas en la política en las tomas de decisión y resultamos incómodas primero porque parten de la concepción que estamos usurpando un espacio no que sea un espacio que podía ser compartido entonces la paridad hoy no es igualdad la paridad hoy es poder inscribirnos en este maratón de las candidaturas y poder llegar a ser electas con muchísimas dificultades entre ellas uno de los grandes retos en 2018 la presencia del ejercicio claro fuerte contundente de actos de violencia política contra las mujeres para hacerlas retroceder en aquella voluntad que puedan tener para participar de lo público la magistrada también mencionó la cifra de denuncias de violencia política hacia las mujeres participantes en las elecciones lo cual totalmente desaprobó pues dijo que si en realidad buscamos una democracia de calidad la violencia contra las mujeres no debe de suceder saben ustedes que hubo más de 784 denuncias de violencia política más de 24 asesinatos de mujeres en la cifra registrada en la cifra negra mucho más candidatas que terminaban un acto proselitista un acto de campaña y que iban rumbo a sus domicilios y eran interceptadas por comandos balaseando el coche donde iban varias de ellas muertas y sus familias también en un plano total de vejación de sus derechos para desalentar la participación de las mujeres decía yo hace muy poco en Morelia que si nosotros queríamos un país con una democracia de calidad la violencia política no puede ser el instrumento para desalentar el avance o la participación política que las mujeres qué tipo de país queremos un país formalmente democrático un país formalmente avanzado y lo digo entre comillas o un país con una democracia profundamente de participación de la sociedad que la componen hombres y mujeres acciones afirmativas el camino empezó a andar la paridad para inscribirnos por igual número la igualdad en los hechos la igualdad sustantiva el permitir que lleguen y que ejercen el cargo ese es nuestro reto hoy en 2019 no podemos dejar de ver que para que las acciones afirmativas hoy ya no cuotas nos permitan y sean el instrumento para que de veras más mujeres lleguen no solo que participen esa es precisamente la apuesta y quienes lo tienen que hacer una mujer de sociedad civil que vi ayer precisamente antes de venirme para acá me decía cuando le comentaba que iba a venir a Zacatecas a hablar de este tema me decía mira la sociedad civil siempre busca generar cambios pero las autoridades son las que tienen el poder para que esos cambios ocurran diálogos en democracia estimados escuchas hemos llegado al final de nuestro programa pero antes de despedirnos queremos invitarlos para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook encuentrenos como instituto electoral del estado de Zacatecas en twitter como arroba iss y en nuestro canal de youtube y esteve agradecemos a cizar y a su directora teresa velásquez por el apoyo para la realización de este programa del instituto electoral del estado de Zacatecas y a ustedes los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles me despido de ustedes muchas gracias y hasta la próxima programa producido por el instituto electoral del estado de Zacatecas diálogos en democracia